Continuamos con más de Fogarates Radio, señores, te invitamos a entrar en este momento a nuestra cuenta, arroba Fogarates Radio, ahí acaban de publicar Jehová de los Ejércitos, la Piri y Ana Carolina bailando conmigo, literal, y en este caso, ahí ponen una pregunta, ¿qué canción te gustaría bailar conmigo? O sea, con Juan Esteban. Salsa a mí. Salsa, ahí sí, tenemos que bailar, sale a bailar salsa, sí, fuerte. Ay, una bachatica de Romeo, qué rico. Te voy a invitar para un host, para que bailemos salsa. Sí, sí, vamos a darle, vamos a darle. Ay, hablando de host, señores, recuerden que esta noche estaré en Nagua, presentando a Musicólogos, así que mi gente de Nagua, los espero hoy allá en Nagua, ya desde que salga de aquí, le doy de una vez para Nagua, así que mi gente de Nagua, esta noche estaré en, espérense que no me acuerdo, en León, en León Discoteca, en Nagua. Yo espero que tú te la luzcas, oye, así como tú me respondes a mí, que viene con tu chiviriquería, de que tú eres la que está más actualizada, y que no es tímida, yo espero que hoy tú lo des todo, y presente a este hombre, que lo sentiste como que estaba en tu vida. Te voy a llevar para que lo presente conmigo. Yo lo presento y también me voy con él, porque soy así de golosa. Ripi, ripi, tipi, soplete. Ay, señores, ustedes saben algo, que cada quien, ay, es fuerte, la Piri es fuerte, la Piri es fuerte, esto es, o sea, tú tienes un talento para la comedia impresionante. Miren, ustedes saben que cada cabeza es un mundo. Ahora, en cada cabeza, cada quien pinta el mundo de una forma diferente. Exacto. ¿Cómo en tu cabeza, Piri, sería un mundo perfecto? Un mundo perfecto sería para mí, eh, también melodía, teniendo mi familia completa, feliz, o sea, como, en una, yo, como que mi familia fuera las Kardashian. Ajá. Mi hermana se fuera una de las Kardashian, mi mamá fuera como, por ejemplo, como Kendall, mi tía Kylie, o sea, fuera así, y yo siempre ser, o sea, yo ser como el centro de atención y la estrella, como que yo fuera la King. Tú fuera King Kardashian. Claro, que por mí, todas mis hermanas. Tú serías Kylie. Tú serías Kylie. En este momento Kylie, porque Kylie la reina, pero tú sabes que quien montó todo fue King Kardashian. No, realmente quien montó todo fue la mamá, la vieja. Claro. No, pero vamos a dejar que... No, 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 pero te todo inició con un video sexual de King. De King Kardashian. Claro, sí, sí, sí. Ajá. Así. Sí, tú serías las Kardashian. Las Kardashian. Y Tamara, ¿cómo sería? Porque Kim era la que le cargaba la cartera a la Paris Hilton. Ah, Paris Hilton. Claro. ¿Cómo sería un mundo perfecto para ti, Tamara? Ay, vean, estos temas. ¿Sí? No me pueden cambiar, léanme. Pónganme los días de chimes, more, porque yo no puedo. Tranquila, que viene un chimes fuerte por ahí. ¿Cómo sería un día, un mundo perfecto en tu cabeza? En mi cabeza, mira. Un mundo perfecto en mi cabeza sería tener muchos, muchos cuartos, muchos cuartos. Más de lo que tú tienes. No, pero es que yo lo que no quiero es preocuparme por el dinero. Yo quiero decir, ay, mira, yo quiero como que ahora mismo, no sé, tengo un deseo como de una pasta carbonara, pero de Italia. Entonces yo de llamar como al piloto y decirle, mi amor, préndeme el avioncito, que vamos a comernos una pasta y vamos allí. Entonces le digo, Piri, ¿te quieres comer una pasta, un carmacho? ¿Por qué no me invitan a mí? Trae el pasaporte. Entonces tú sabes así, a ese nivel. Que yo lo que quiera lo pueda tener y que no tengas que preocuparme de que por ultralight, por vender patillas, por nada. Nada porque hasta cuarto y subí foto a Instagram. Dios de la gloria. Y con un tigre también. Ajá. Poderoso. Ok. No, ningún poderoso. No, un hombre que se someta a mí, que esté buenísimo, que sea un hombre así muy sexual y muy todo, y que esté como así, como para lo que yo diga, mami, lo que tú quieras, pasame a tu papi, ahora cógeme. Y así. Ay, Dios mío. No, qué rico tú. ¿Verdad? Qué vida. Mano. Y que me cogen el mismo avión. Ahí sí. Es una fantasía. Y la piria atrás y yo me meto con el tigre en el baño. Ay, pero ya yo tengo toda mi vida hecha. Y si tumban el avión haciendo cosas. No, pues mi amor, el probarca. ¿Qué vas a tumbar el avión? Ay, pero mire, son mil maneras de morir, muy chulas. Wow, qué rico. Un avión, tú, tú haciéndole amor en el baño de un avión, y el avión para abajo, y tú ahí. A mí me sube. Mi amor, mil maneras de morir. Y que tú llegues como con tu chico y todo, que tú lo llamas y tú le digas, mira, tienes un amiguito para la piria. ¿Y yo? Y yo atrás. No, pero ya te presté el chef del avión. Oye, el avión de Ana Carolina tiene chef. Pues el mío tiene también, instantáneamente, porque no es lo que yo quiera. El azafato. Ok, la vida de Ana Carolina si fuera perfecta, vamos. Ok, pero no se metan, por favor. Déjenme a mí. Fluye, mami. Que ese corte salga limpio. Vamos. No es que sea limpio, ni limpio, ni limpio, porque mi vida ideal, la que sueño, es muy bonita. El otro día. Tú ves, es el problema. Yo no me desarrollo. A mí que dame un día para la Carolina. Ay, mi amor, coge otro porque este es mío. Y mucho que estoy sufriendo. Es metiéndolo al blog que estoy sacando de abajo. Dale, mami. Ok. Mi mundo perfecto sería en el campo, viviendo mi vida cuando era niña, pero más acomodada, claro que sí, porque en ese tiempo nada más comía aguacate y vibre. Y huevos. Es buenísimo. Sí, pero solamente comiendo todos los días lo mismo. Imagínate. La letrina. La letrina, en ese y demás. No, espérate. Yo quisiera tener una casita en el campo. Bueno, la tengo, pero ponerla más acogedora, con todos mis hijos ahí en el campo, tener un helicóptero ahí para no coger tapones, para venir a la ciudad. Ay, sí. Que me lleven todo allá, yo buscarlo, atender mis matas, mis flores, mis siembras, mis animales. ¿Qué es el dinero? Me encantaría ver mis nietos correr. Esa es la vida perfecta para mí en el campo. Tú ves, ese es el tema, que a mí no me dejan fluir. ¿Ustedes creen que es mentira? Yo soy una mujer muy ecológica. No puedo seguir. Ana Karen, yo soy una mujer muy ecológica. No, yo lo que es jardinera, qué diferente. Digo, con mata al lado. Ahora, te voy a decir algo. Que me encanta la naturaleza, me encanta. Ana Karen, Ana Karen está pensando en su vida de abuela. Cuando tú eres una mujer, agarra y dice, y atender mis matas, ya. A ella le faltó color café temprano. No, pero es que ese mundo ideal de ella no está muy lejos. Y tener a mi esposo así, vestido de obrero, sudadito. Que lo tienes. Con un cuerpazo como Juan Esteban. Ay, eso sí es rico. Que el sudor le baje. Que venga, mami, mira, te traje esta yuca. Ay, y tú chupándole ese sudor saladito, more. Qué rico. Ay, sí. Mira, hoy es viernes. Y con la bota de goma. Venga, ¿para dónde tú vas a coger el vuelo hoy? Mana, hoy es viernes. Y lo viernes yo siempre destapo algo de Ana. Vamos. Y ella me dijo que no lo diga. Dilo, Piri. Vete. Dilo, Piri. Quisiera saber quién vino Oscar a Ana. ¿Cómo? ¿Cómo? El de la Porsche. Tú te pasas, loca. Esa Porsche era de... Mira, tú te pasas. Esa Porsche, Piri, esa Porsche... Señores, no le crean. Eso es mentira y eso lo está inventando. Yo pensé que ella iba a decir la verdad. Está hablando mentira. La Porsche que estaba en la acera. El amiguito tiene una Porsche, ¿eh? No, qué amiguito, niño. Digo, no, digo yo. Pero la Porsche que estaba en la acera, así, arriba. Ahí había una Porsche que hay en... Esa era la Porsche de Verónica, niña. Wow, qué boobie. Claro, señores. Pero vean que Verónica no se compra una macerati. Lo que están pensando es que Ana está comiendo malo, tan feo. Háblate ahí como la cháscata. Tan feo. Pero Ana dijo aquí que ella tiene muchísimo tiempo sin anina. Cállate. Ella tiene mucho tiempo sin anina. Señores, yo tengo mucho tiempo soltera. Hay alguien que lo estoy conociendo, pero está tranquilito por ahí. Una pregunta. ¿Pero qué es lo que tú conoces tanto? ¿Hay que conocer tanto? No, no, no. No, hombre, de verdad tú. Yo volví a mi vida de jovencita. Ay, Ana. Yo quiero tener unos meses de relación sin tener que entregar. Qué rico. ¿Pero para qué? Así, de novio, vamos a cenarte, llevo a tu casa, después me busco así, voy y te visito, una florecita, un cafecito y va ahí. Pero ¿por qué? Una relación, familia. ¿Pero por qué? Mata lluvia, mata lluvia. ¿A que no te gusta el sexo? Porque es que es lo mismo, cansa. Mata lluvia, ¿tú crees que Ana Carolina está sin hacer de hace tiempo? Esa es la vaina más hipócrita que puede decir una mujer. Digo, estoy conociendo un tipo. Duran seis meses con el tipo, dándoselo, cenando todos los días, durmiendo con el tipo. No, yo no lo he dado, yo no lo he dado. Y a los seis meses todavía, digo, que lo están conociendo ahora. Ay, mi amor, yo no me dejo pleito, yo he de una vez para allá. Tienes razón, mira, la gente sabe, todo el público televidente que sigue a la Piri sabe que yo soy habladora. Yo soy habladora. Si tú me dices algo y me dices, no lo digas, yo lo voy a decir. Gracias, yo te no me digo nada. Si me mira con la carita como para que no lo suelte, dice que en ese momento lo suelto más rápido. Pero es parte de Verónica, eh. Te voy a decir algo. Por eso que se me ha taquillado. El punto clave de esto es que la Piri dijo, es que Ana no se fue sola ayer de Fogarate Radio. Señora, es mentira, es mentira, es mentira. Gracias, televidente, los amo mucho. Yo me fui más a mi casa. Y que pase el desgraciado. Que pase el desgraciado. Es mentira. Ay, mira, tú me puedes hacer siempre. Es para que me la haga, eh. Es para que me la haga lo mentiré. Mira, y no te vuelvo a defender de Burger King, ni de Puñon King, ni de vainilla, y sin Retrántese, Piri. Piri, retráctate. Te voy a decir una, te voy a decir una de la Piri. Te voy a decir una de la Piri. Mata Lluvia, ¿tú crees que Ana Carolina está, la Lan Lan, no ha hecho nada? ¿Se le nota en su cara que no ha hecho nada? Tengo mucho. Déjame ver de la cara, Ana, sonríe. ¿Eres abocota, José B? Ana vino de acción. Mire, 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 mire. Tiene un chupón en la boca, tiene un chupón en la boca. Mi amor, pero yo esta tela de araña tengo en la boca. O sea que tú no lo has chuliado en tigre ni siquiera. Te lo chupón en la boca, mira, Ana la chuparon. Habladores, que yo me muerdo en los labios. Ajá, mi amor, mi amor, está chupando en el labio. Ana tiene cara de chupar. Mira, atención al amiguito mío, deja eso con Ana y llámame que te voy a conseguir otra. Porque no es posible que esta mujer te ponga a pasar lucha. Ana tiene que decirle que te muerdas más despacio. Tadá, 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 sí, tadá. Mira, mira, que yo tengo carne muerta, no tengo mucho que no he chuliado. Déjame ver. Tadá, tadá, tadá. Me ha hablado. Es mentira. Hámero un close up allá en la boca tú veas. Es mentira. Pon la boca, si miró. Me están acosando. Ana, va, que tú te atreverías a darte un besito con la piri, como hizo la Kika en el video de Yeilin. O sea, en un video de Yeilin, por ejemplo. Más fácil contigo. No, lo que sucede es que yo estoy cobrando. Ay, ya no es que ella me lo tiene que dar. Pero vean que yo quiero saber qué es lo que tiene Matayubia, porque Matayubia está como muy solicitado. Claro. ¿Qué es lo que tú tienes, Mora? Déjame ver. Un hombre busca a una mujer. Tranquila. No, y él se está guardando para lleno blanco. No, yo quiero ver ahora. Ya me dio curiosidad. Mira. No, no, esos son mitos. Son leyendas urbanas. Matayubia, vale tú. Tú no te traes para pasar una noche de pasión con alguna compañera tuya. Con alguna compañera, claro. Una noche nada más. Para ver qué es lo que es. Una semana. Que te la apretes por un día. En tu cabeza, tu mundo ideal, ¿cuál sería? Señores. En tu cabeza, ¿cómo sería un mundo ideal en la vida de Matayubia? Este grupo es hablador. ¿Por qué, Ana? Espérate, ¿por qué, Ana? En este grupo yo nada más confío en Matayubia ya. Pero yo no te he tirado al medio nunca. Ana. Ana, yo no te tiro al medio, Ana. Ni yo. Yo, ¿qué yo dije? Con las únicas que he salido de aquí es con ellas dos, ya me tiran. Yo siempre las cuido. Espérate, de verdad. ¿Qué tú dices ahorita? Yo conscientemente. No, que a la persona que está saliendo contigo, que tú no le has dado un beso, que me llame, que le va a conseguir una novia. Yo no he dicho nada. Y mira. No te venga limpia como pila. No, eso fue lo que yo dije. Eso no fue lo que yo dije. Yo no conozco a la persona con la que tú estás saliendo. Ven a arreglarlo porque dijiste mi amigo. No, al amiguito. Al amiguito. Al amiguito que está saliendo con la que me llame. La que me mandó esa trenota de vos, a las dos de la mañana casi fuiste tú. Pero espérate, la que está metiendo la pata de ella, que es que uno dijo lo que no dijo, ella que está metiendo su pata. ¿Ustedes están oyendo? Nada más estoy diciendo, yo no he dicho nada. Ay, Dios, me da penita como la Carolina. Porque yo no conozco a la persona con la que era Carolina. No, que quede muy bien claro. Sí, ya quedó claro. Escúchame. Vamos a ver que pusiste un huevazo de avestrú. Ana, se regó como quiera porque tú lo llevaste con el bebé vino y el bebé vino lo tiras todo para adelante también. No, yo no di nada. Ay, no, porque soy muy discreto. De lo poco. Coño, no te estoy reviviendo un muerto. Estamos fuera de radio. Él es tan discreto que desde que está en el edificio nuevo se pone a estar tirando notas de voz, de las compañeras antiguas de él aquí, a las nuevas del otro edificio. Él es tan bueno y tan discreto, mi amor, que ahora se dedica a acabar con todita la del pared. Yo no creo eso. De Fogarate en su programita del 15. Así de bien es él. A pesar que él dijo que sus únicas amigas son Jenny y Verónica aquí, yo no creo eso. Pero por eso no tienen que acabar las otras, porque eran compañeras de trabajo. No, no, ay, no, no los calumnian así. Oye, yo no estoy calumniándola, mi amor, ahí están los cortes. No. Ahí están los cortes. Y es que no. Tú sabes lo que él pone ese edificio en señales, no te digo de Verónica a la otra que la conocí ahora mismo. Hoy es viernes. De Lambón, porque por eso es que todo el mundo te dice Lambón. Hoy es viernes. Me quillo esa barra. Se está acabando la hora. Y los minutos, me mató yo a ver ellos. Me quillo esa barra. Que no me voy a callar, coño, que los viernes son míos. Está bien, Tamara. Ay, me voy, me voy de aquí, me puedo oír, Jason. Espérate, espérate, espérate. Tamara tiene un desahogo. Tamara, suelta el desahogo, porque yo sé que le va a salir por los poros. No, no, pero me dejan a mí. Que no me dejan hablar a mí en este... Ey, Juan. A Tamara le van a salir la lengua por los senos. Ven, señores, vamos a hacer como en la escuela de locución. Micrófonos y cámaras para Tamara. Tamara, desahórate. No, ya yo dije, ya yo dije lo que iba a decir. Ya yo dije lo que iba a decir, que eso estaba muy mal y que me quillé con Moisés por eso. Yo salí con Moisés, lo tenía en alta estima, pero mi amor, esa vaina no se hace. Le brincó un río. Agarró la piel, mi amor, y la arrastró. Y dije, poniéndole nota de voz de Verónica a la Yulay, no more. No, así no. La gente no puede ser tan lambona. Tú acabas de llegar ahí, entras suave. Y no solamente acabas de llegar, nadie te ha sentido. Pero yo estoy seguro a ti que si él puso esa nota de voz fue porque le dieron autorización. Pero si tú supieras que a mí no me interesa, Tamara, lo que él dijo. ¿Tú sabes por qué? Porque Moisés va a tener 30.000 años en los medios de comunicación y va a seguir estancado en el mismo lugar por su boca y por su forma de ser. Que quiere brillar con todo el mundo y quiere estar de lambón con todo el mundo. Hasta que uno ocupe una sola cara. Te calla la boca, tengo que responder. Cállese usted, que yo soy más grande que usted. Ustedes tienen que respetarme a mí. Está bien, mami, me voy a cortar. Ah, bueno, hombre. Qué felicidad. Ay, Dios mío. Tú sabes que vamos a debiar el temita. Un abrazo a todo aquel que escucha. Si eres, Chupamela6.9 puso un comentario de que ahora cualquiera se vira por pertenecer. ¿A quién habrá sido eso? A toditos nosotros, porque nosotros estamos virados. Yo no me he virado. ¿Cómo? Yo no me he virado. Fue a mí. No, ¿verdad? A ti. Fue a ti. ¿Y por qué? Sí, ella me tiró esta puya a mí temprano. Señores, pero tú no puedes cogerle ni una bola a una gente, porque la pobre Piri la tiene. Bueno, mira, yo voy a dejar que arrastren la goma con 27 contigo. Piri, no coja una bola más. Me hace el favor. Y a ninguna casa que vaya, no le coja comida a nadie. Yo te voy a ayudar a arrastrar a la Piri. Espérate, por favor. Piri, ¿por qué Chupamela dice eso, si usted es una amiga? Ella me lo dedicó temprano, porque ella amaneció así como con esa vida y ella quería tirarme esta puya. Me dijo, mala, te quiero tirar esa puya a ti porque la siento de mi corazón. Ella no te escribió. No seamos de esos enemigas. No, verdaderamente todas. Tú me lo dijiste, que ustedes son enemigas y te voy a chotear. Todo lo que tú me digas lo voy a decir, que ustedes son enemigas porque ella está cerosa por Jailene. Gracias. El diablo. ¿Cómo? ¿Y quién le dijo esta maldita loca? Pero está muy bueno que te pase, porque ya le estás metiendo al blog. ¡Qué rebeldita! ¡Qué rebeldita! ¡Qué rebeldita! ¡Ey! ¡Vamos! Ah, no empezó la guerra, tranquila. Señores, no, ustedes eran amiguitas. Yo soy Cosmo, yo soy Canda, ya tú sabes. No, no, yo soy Canda, Cosmo y Juana. Pero yo no sé porque la Piri tiene que organizarse porque la Piri me dijo a mí que el proyecto con Chupamela era por el novio de ella, que estaba enamorado de la Piri cada vez que yo salía. O sea, el novio se ponía como a vaquiar a la Piri y que por eso Chupamela ahora no quiere saber de la Piri. Eso fue lo que me dijo la Piri a mí. No, en este dúo de nosotras dos, yo soy Mari y la Piri es Concito. Ah, ok. Sí, sabemos que Piri es Concito. O sea, tú me estás diciendo que no me metas. Coño, Ana. Sabemos que Piri es Concito. A mí me encanta como Ana le tira a uno su rampli y mata. Sí, no. Ahora, te puedo decir algo, Piri. Yo estoy asustado con las amigas tuyas porque tú no estás bien con ninguna ahora mismo. Mira, está mal con la Gigi por el señor Jiménez. Está mal con Chupamela. Por el señor Jiménez. ¿Qué le subió? Y acabo de terminar con el amor más perfecto que yo tengo. Ana Carolina. No, ok. ¿Por qué ese amor tuyo y de Yailin causa tantas amigas? Y está mal con Camila también. Yo no sé. Yo le dije, ya, ya. Te lo dije ayer, hermana. Dame un descanso. No quiero que me paguen y que me inviten para el próximo video. Me siento muy famosa. No estaba preparado para tanta fama. Las famas quiero que se vaya de mí. Quiero ser la Piri. Piri, en esta semana que te va a dar Yailin de vacaciones, asígnale un día. Mira, el primer día, no, yo le voy a dar tres días a una sola, porque mi ladramiento yo siento que lo necesita. Ok, ¿a quién? ¿A quién? Burger King. Ok, Burger King. Burger King te recomiendo que arregle pelo, monte peluca, busque vestuario, te defleque de pelo y que saque el corte. Porque si no, sácate el corte y los numeritos tú sabes. De luna a miércoles. De luna a miércoles. Eso es, ¿el jueves? ¡El jueves! Ajá. Yo la mando de madrugada, en una guagua de la de 300, para allá para Punta Cana. A Camila. A Camila la mando. Mi amiga Camila. Claro. Y el viernes la mando. Mando a Camila. El viernes, entonces. Y el viernes. ¿A quién mandas? A mí no, por favor. El viernes. El viernes yo le doy como el remate a esta niña, para que coja tu sabe un poquito de vista. ¿Quién? A la Yeleni. ¡Oh! ¡Claro! ¿Con la boquillosa esa? Sí. Ay, hombre. ¿Hace coro con Yailin para Yailin? Claro, que conoca y todo y que se defleque. ¿En Punta Cana? Y a no, Yarleni. Y la boquillosa. Y el sábado llegó yo, normal. Ah, qué sé. Váyense todas, que llegó la reina. Ay, padre, santo. Ah, porque vamos a abrir hasta el sábado. Sí, no. Mentira. Mentira, nada personal. Y metiéndole al blog, que mami, tú eres hermana de Yailin. Camila, tú eres amiga, amiga, amiga de verdad de Yailin. Y Yarleni. Yarleni, Lambonini, ninini de Yailin. Y La Piri sigue siendo la amiga de la amiga. Tranquila. O sea, que tú sigues la amiga de la amiga. No, mano, yo me decía. Tú eres amiga de este equipo. Es que me acostumbré. Me acostumbré a ser amiga de la amiga. ¿Te gusta eso? ¿Sabía qué? Entre el blog y todo, dejamos pasar lo de Chupamela. Chupamela temprano publicó eso, porque verdaderamente esta semana, los influencers, la gente, cuando uno la ayuda, tú sabes que se le olvida la cosa, y tienen ese delirio de pertenecer y de meterle a los bloques, que uno lo que quede loca. Ay, no, pero Chupamela, espérate, espérate, espérate. Chupamela, espérate, espérate. ¿Cómo fue? ¿Ella no es tu amiga o sí? Claro, Chupamela es mi amiga, ella va a salir a comprar. ¿Y el qué? ¿Y eso que tú dijiste? Como yo estoy relajando. O sea, lo que yo estoy diciendo es de otras personas. De otras personas que antes hacían coro con nosotros, la envían muchísimo, ahora que están en otros lugares y en otros coros, están haciendo lo peor y hablando un trozo de cosas para poder pertenecer y estar en la ola. Pero entonces ella está hablando de Jiménez. No sé de quién es. Ya si tú le dijiste que es de Jiménez, son cosas tú. Ella haría bendiciones, mi amor. No, yo no la pegué, mi amor. ¿Eh? Porque tú me habías dicho que no. Al final, ¿qué dijo la pirinada? Vaca, Pirinada, una pregunta. ¿La chupa está soltera ahora mismo? Chupamela, soltera y buena, ahora que ella está linda, de verdad. No está sin el titití, sin el papera. Ah, pero espérate, ¿ella tenía un novio en estos días? ¿Qué fue? ¿Cuál? Donati. En estos días cuando ustedes salían. No, ya, mi amor. O sea, en estos días que estábamos hablando, ya tú me dices. Señora, hay tantas cosas importantes de farándula y en las redes para estar hablando de esto. Ana, pues otro programa, porque quedan tres minutos aquí, estamos grabando el tiempo. Mira, tú sabes, a propósito de redes, entren a arroba fogarate radio, se acaba de subir un video icónico, icónico, bailando a Luizni y a Jason, su hermano, para que la gente vote quién baila mejor, de Luizni o Jason. Señora, es un abuso. ¿Y qué es eso? No, los dos bailan malo, pero Jason baila un chis mejor. ¿Qué es lo que baila malo? Pero yo lo vi que el baila bien. Sí, él da saltico, él da saltico. No, mi amor, le falta un poquito de aceite. Un poquitito. Tal vez es lo que le falte a una que le mene bien como la bola. No, pero una pregunta. Ahí mismo, en ese tenor. ¿Qué es el peligro de la chisba en papi? Entonces, ¿se cumplirá ese viejo refrán que dicen que el que no sabe bailar no sabe hacer el amor? Bueno, en esta cabina no sé. Tú que has tenido bastante experiencia, ¿saben bailar y saben hacer? Generalmente, los que me han majado bien no saben bailar. Ajá. A ver, no, y a ti, los que te han bailado, ¿te han dado bien? ¿Te han caqueado bien? No, lo que sucede es que yo soy como doctora y observadora. Yo con mis ojos me doy cuenta de todo lo que tú sabes hacer. Ajá. ¿Qué tú te has dado cuenta que yo sé hacer, entonces? Tú sabes hacer muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Tú sabes bailar. Ajá. Ajá. Tú sabes chocar bien. Ajá. Claro, porque que es un movimiento y esa diablura. Siento que cuando tú te das un par de traguito, hay problema en sí. Señora, pero que generalmente esa como caja de bola como que se tranca cuando se llega como al cosa. No, 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 no. Es que tú sabes, es que no se mueve igual, pero se mueve. Bueno, es que yo nunca he tenido un hombre que baila bien tampoco. Y en el caso tuyo, Ana Carolina. Ay, Dios. No me pongan en esta. Yo he tenido pocos hombres en mi vida. Ajá. Ana Carolina hace unos chistes sabrosos. Es en el programa, está la mujer del día. Y para qué me ponen a hablar si todo me parece raro. No, es todo lo contrario. A mí me encanta todo lo que tú dices. Yo soy campesina. O sea, ¿te ha tocado hombres que bailan bueno? los hombres salvajes. Los hombres que se crían con conflé no saben bailar. Ok. Entonces, los hombres salvajes de campo, que bregan con animales, con víveres, o que son deportistas, saben bailar, saben hacer el amor, que hacen ejercicio. Los hombres, mis y mis y no... A ti te gusta que te aprieten, que te ateten. ¿No es deportista? De todo, sí. Coño, ¿puedo métete con un coquero, un chinero de eso? ¿Y los deportistas son salvajes? Yo te digo, si te agarra un amigo mío que le dicen Pedro, ¡Mira! ¡Ay, mi madre! ¿Quién tiene Pedro? ¿Qué pasa con Pedro? ¡Pedro tiene la 3P! ¿Cuál es la 3P? ¿Cuál es la 3P? ¿Cuál es la 3P? Ay, no la quiero decir. Dile, Piri. ¿Cuál es la 3P? Es que son muy fuertes. Pero dile, ¿a él corte? ¿Qué corte? Ya nos vamos, mira. Dime. ¿Cuál es la 3P, more? Ay, que ella va a quedar defraudada. No, dile, dile, dile. ¿Para el hotel a 3P? Pájaro partido. ¡Y puto! ¡Ja, ja, ja!